Bueno, amiguitos, hoy vamos a hacer un ejercicio de fortalecimiento de nuestra amortecía trina. Pero primero que todo, la profe les va a contar un cuento de los deditos y van a poner atención. Este dedito compró un huevito, este lo cocinó, este lo partió, este le echó la sal y este dedito gordo se lo comió muy bien.